Radio Floridense presenta Rote viejo y la calzada me traen ya Rumor de pala y zaranda del arenal Lavanderas en los sauces, ropa y tablón En las orillas brillando espuma y sol Y allá en los hornos se quema el día Como la pica con su calor Santa Lucía te vas llevando Aguas a banco, sueño y calor Donchito con su guitarra por el volcán Y en la armónica el milagro de su tocar Y luego de madrugada pasos de alcohol Crean en sueños cantando Radio Español Y allá en los hornos se quema el día Como la pica con su calor Santa Lucía te vas llevando Aguas a banco, sueño y jabón Santa Lucía te vas llevando Aguas a banco, sueño y jabón 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 Gracias por ver el video.